Esta es la tercera audiencia del debate por el caso de Zoe Quispe, una chica trans de Palpalá que muere por 35 puñaladas de manos de su pareja en ese momento, el señor Jesús Pantaleo Moreno. La causa, bueno, ya se están tomando todas las testimoniales, quedaría resta una testimonial más para el día miércoles que viene y los alegatos. ¿Hay pruebas contundentes sobre el homicidio, el confesón en algún momento? Sí, él reconoce en la audiencia anterior, reconoció que actuó mal, él pretende como defensa, la legítima defensa, de todos modos, al momento de ocurrirse el hecho del 10 de septiembre del 2016, él se queda en lugar y se hace el levantamiento del cuchillo con el cual él termina con la vida de Zoe Quispe. ¿Hacía mucho que eran pareja? Ellos estaban en pareja hacía dos años, convivían en el domicilio de la familia de ella, por lo tanto, la calificante que pone esta fiscalía del homicidio calificado por el vínculo estaría comprobado, lo que estaría por comprobarse es la alevosía, ya que hablamos de 35 puñaladas. ¿Cuándo calcula que van a terminar con los alegatos y se va a conocer la sentencia? El miércoles que viene son los alegatos y ya en ese momento se va a conocer la sentencia. Esta fiscalía ya adelanta su postura en cuanto a pedir la prisión perpetua. ¡Gracias!